No se ve. ¿Están grabando los olevines? Está petado. Pero no se ve. ¿Son de Black Bags? Son de Black Bags. Son de Black Bags. Tú, bañito o bañero, ¿no? Claro, pescamos, pescamos. Viene estos lomos tostados. Lo mojamos. Espérate que yo con las aletas y tal y cual, no sé yo. Sí, hombre. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Bañito o bañero, ¿no? A buen dios. Hombre, sí, hace calor. Hostia. Hombre, hazme caso, que ya verás cuando toques el agua. El pato no se va a ir. Si estás bañando, se va dentro del agua. Si el agua se lo toco. ¡Venga! Una vez tenga ya los huevos mojados, ¡Han mojado el móvil y todo! ¡Madre mía! ¡El pato! Está muy buena, Iván. Está muy rica, tío. Te esperaba que iba a estar más fría, ¿eh? Venga, un saludo para YouTube, ¿no? Un saludo para todos mis televisores. ¡Dente! ¡Venga! 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 ¡Venga!